Conector, conector a la peseche, venga, venga cante conmigo este vals Tus ojos han quedado grabados en los míos Tus dulces brujerías volcaron al mirar Hay luz en tus pupilas de todos los estíos Tus ciros que en mis noches los veo parpadear Heraldos de pasión artilan como extraña Luciérnagas que llevan la llama del amor Tesoros custodiados por sedosas pestañas Teorías impregnadas de mi sueño arrobador Quitanos un acaso con tus destellos, dime O solo de un amor apresa del español Es algo tu mirada que mata o que revive Que hieles y se mira con no encandila el sol Puñales que en las luchas se yerguen iracundo Buscando al pobre pecho con ansias de clavar Exaltan corazones, los dejan moribundos Es espejos donde el alma se asoma a coquetear Cante maestro, cante Cante maestro, cante Por vuelo siempre abierto yo doy mi corazón Pues ellos van cantando las olas venturosas Que pasan a mi lado rimando una canción Sus párpados abiertos son pétalos de rosa Que ofrecen dos luceros a mi desolación Quitanos un acaso con tus destellos, dime O solo de un amor apresa del español Es algo tu mirada que mata o que revive Que hieles y se mira con no encandila el sol Puñales que en las luchas se yerguen iracundo Buscando al pobre pecho con ansias de clavar Exaltan corazones, los dejan moribundos Es espejos donde el alma se asoma a coquetear Tembladera al de guitarra Y él no podrá detener Es que ese potro anda suelto Bramando en la noche hasta enloquecer Porque una zamba anda en celo Blanqueando el pañuelo del amanecer Yo sé que siempre han querido Tu rumbo fijo conocer Su canto vive en el pueblo No, 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 no No, no, no No. No, no, no No, no hay Música ¡Gracias! 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 Es que ese potro anda suelto, bramando en la noche hasta enloquecer Porque una samba anda en celo, blanqueando el pañuelo del amanecer Yo sé que siempre han querido, tu rumbo fijo torcer Su canto vive en el pueblo, no hay pie ni decreto que lo hagan volver Su canto vive en el pueblo, no hay pie ni decreto que lo hagan volver Valga ese potro incomable, déjelo nomás correr Él no obedece a las riendas, no tiene fronteras, no sabe perder El potro no tiene rienda, te embriagan las flores del amanecer Para vos querido Horacio Guaraní Por alto verde la noche, a golpes lo vio crecer ¡Gracias! 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 pa' llegar a los lados, si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es solo la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente, no es algo que se lo salva, donde así no hay nada más. Así es como se dan a la mitad mis paisanos, sus manos son pancachos y pancachos y van, y los verdes de la mitad se descorran a perfumar, la vida me ha prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la crema, que mi voz favorizada ahora en mi suelo le atrase. La luna es un temblor, que luna con los pastadas, soy el cantor que encanta por la delada, se talla en el corazón, eso me trepa por su voz. Cantar para cantar, si nada dice tus versos, ay, ¿para qué vas a callar el silencio? Si ese silencio un cantor es lleno de duendes, mi pueblo es un cantor que canta en la chacadera, has de cantar lo que muy lento no sientas, cuando no quieres escuchar, hasta mis pagos y golpear, la vereda me ha prestado y tengo que devolverla. ¡Gracias!